Creo que es de familia, yo tengo una familia muy futbolera, mis tíos, tengo una prima que también juega a futbol, mis papás, incluso mi mamá llegó a jugar futbol de chica, creo que ya la tenemos en la sangre y pues siempre me gusta jugar con mis primos, estaba chica y un día una prima me dice que vamos a meternos a un club y la acompañé y pues la verdad me gustó mucho, era con niños porque en ese tiempo todavía el fútbol femenil no tenía tanto como auge y era con niños y la verdad me gustó y pues ahí empecé. Pues he sido un comodín durante toda mi vida la verdad, inicié un acuerdo de volante media derecha, fue mi primera posición, llegué incluso a ser portera 2 o 3 años, me llamaba mucho la atención y ya después, de hecho yo no era defensa, siempre fui media contención o enganche, casi toda mi vida yo creo que llevo jugando futbol, sino que cuando yo llegué a selección había jugado varias veces de defensa, cuando yo llegué a selección me acuerdo perfecto, o sea yo dije contención y Leo me dijo, me dijo Leo Cuellar, yo te doy finta de defensa central, entonces te vamos a probar defensa central y yo de que va, entonces como ya había jugado algunas veces no desconocía la posición y desde ahí fue defensa, o sea ya me cambiaron la posición, tenía 15 años cuando fui allá a selección y desde ahí defensa central y a veces, wow, hay contención acá con mi club. Cuando se empezó como que el rumorcito de que no va a haber una liga y así, pues fue como que, este, no, la verdad, o sea, no pensé que se fuera a hacer, o sea, como que se iba a quedar en el rumor, pero la verdad fue, fue algo muy padre, creo que para todas las, las chavas que fuimos futbol, creo que es como una manera de desarrollarnos de mejor manera y de crecer porque pues te dan mucho soporte, te abren muchas puertas la verdad y, este, yo jugaba en el TEC, estaba beca ahí y pues de cierta manera el ex entrenador de aquí también estaba como que muy relacionado en el TEC, entonces pues ya nos conocía a varias jugadoras del TEC y así y ya, este, pues me dijo de que oye, la verdad me gusta, me gustaría mucho que, que formaras parte del equipo y ya también, este, me habló, este, Nicolás Martelotto que es el, como directivo, el encargado y ya, pues siempre estuve en contacto con ellos, con él y con el entrenador y, este, también no había otra posibilidad de otros equipos, finalmente, pues tomé la decisión de Rayas, creo que, y no me arrepiento, la verdad es un gran club, una gran institución y la verdad me han apoyado mucho. Yo estaba en prepa y tenía una compañera que ya había jugado en el sub-17, está aquí, es Mariana, se llama Mariana Cadena y me dice que oye, van a hacer visorías, la verdad, este, es de tu edad, yo creo que tienes posibilidades y yo me acuerdo perfecto que yo le dije, no hombre, pero pues la verdad, no sé si la vaya a hacer y ya fui a las visorías, fueron aquí en, en el polideportivo, fui y éramos un chorro de niñas y, y pues ya, este, de todas las que éramos, escogieron una 14 y entre esas iba yo, fue como que el último filtro y ahí dije, no, pues a ver, de que, esperen de que el llamado y así, y me acuerdo que estaba en la prepa, estaba en el TEC y, o sea, yo recibí un chorro de llamadas, así, un número de, de, de México, y pues yo no contestaba porque, la verdad, pues no tenía guardado el número y dije, no hombre, a lo mejor, no sé, y pues ya hasta que, perdí chance de salirme de la clase porque era la insistencia y pues ya, de que no, que era de la federación y yo, ya se presentaron conmigo, que me habían mandado la convocatoria a mi correo, pero yo, la verdad, no, no sé, no había checado en ese tiempo mi mail y que me habían mandado el correo que querían saber si sí podía en esas fechas o no, y pues yo bien emocionada, o sea, yo, o sea, no lo pensé, la verdad, yo dije que no, o sea, sí, y ya, este, pues ya con más calma hablé con esa paz, o sea, también se emocionaba un chorro y, y pues ya con un coach para lo del permiso y a los 15 fue mi primer llamado a la selección. Es una experiencia muy, muy padre y que te hace crecer como persona y futbolista, o sea, ves de diferente manera las cosas, el nivel y es muy padre, este, estar como que en ese ambiente de un mundial. Bueno, yo soy una jugadora que me gusta mucho trabajar, este, siempre entreno aquí con el club, me gusta trabajar extra, quiero superarme y mejorar cada día, siempre hay cosas que mejorar y mi meta es estar en selección nacional, ahorita estoy, gracias con la mayor, he sido convocada y pues este año es un año competitivo, creo que hay dos torneos importantes en la categoría mayor, que son, este, centroamericanos y el premundial de la mayor y pues tengo que trabajar mucho para, para seguir siendo convocada ya que soy, pues de las chicas, hay chicas con mucha experiencia, pero sin duda me puedo ganar un lugar. Actualmente estoy en el TEC de Monterrey, este, psicología organizacional. Pues siempre me, me llama mucho la atención la parte de, de lo de la psicología de sí y, este, es una carrera muy padre, organizacional, es, pues enfocada a las empresas y todo eso, pero más adelante cuando lo acabe quiero especializarme en el deporte. Vamos a ir poco a poco, poco a poco, creciendo, pero las exigencias aquí sí son muy altas, nosotros mismos nos las, nos las imponemos de que cada vez tenemos que mejorar y cada vez tenemos que ir por más, ir creciendo individualmente y, pues, el equipo va a ir para arriba y creo que todas buscamos el campeonato, pero, pues, sabemos que para eso tenemos que ir trabajándolo partido a partido, entrenamiento a entrenamiento y solo las cosas van a, pues, conocer a muchas personas y, o sea, amistades en relacionarme, creo que la verdad, este, el fútbol me ha dejado muchas amistades, he vivido muchas cosas, he conocido muchos países, nuevas culturas, este, y me ha hecho mejorar como persona, cambiar muchos hábitos de vida que, la verdad, o sea, yo creo que el fútbol me ha ayudado mucho, o sea, que por el fútbol he desarrollado muchos hábitos y también los pongo como en mi vida personal, muy disciplinada, trabajadora, resiliente, creo que también me ha abierto muchas oportunidades, yo soy de Tampico, venirme acá a estudiar a Monterrey, estar en una, estudiar en una escuela de mucho prestigio, la verdad, este, crecer como futbolista, creo que el fútbol me ha dado mucho. No, pues, a todos los, los rayados, quiero que, pedirles que siempre nos estén apoyando, que vayan a nuestros partidos, nosotros vamos a entregar todo de nosotras y espero, espero, verlos ahí siempre alentando. ¡Gracias! ¡Gracias!